Hola, estamos caminando por todos lados. Provecho, señora. Acércate, Juan. Gracias. Hoy estamos en la intimidad de la mesa de papá y mamá Sarazúa. ¿Y con quién tengo el gusto? Mi tía. Hola, tía. ¿Cómo estás? ¿Sarasúa o...? Ruxtul. Ruxtul, ¿ah? Mi hermana y mi esposa. Conocen a mi esposa. Claro. Bueno, oye, Renata, qué día tan emocionante, ¿no? O sea, como que la gente viene porque vienes a jugar tú. Sí, la verdad, estoy muy contenta. Creo que hoy hubo más gente, no sé, pero espero que mañana haya aún más. Oye, la verdad, mis respetos porque tienes buena mentalidad para afrontar los retos. No tanto hoy, pero ayer y antier te tocaron unas verdaderas leonas. Sí, no las conocía, la verdad, pero fueron muy bien. O sea, las tres que me han tocado, súper agresivas y todo, entonces estuvo súper bien. ¿Una sacaba más duro que Tigre Hank? Sí, la de ayer sacaba muy duro. Además de que sacaba más duro, creo que estaba más alta. Sí, estaba súper alta. Y yo creo que esa chavita se agarra a golpes a Dani Garza, te digo, intentando decir que estás jugando con un hombre. Sí. ¿Y tú cómo te vas sintiendo aquí, José Luis? Estoy muy contento de estar en México, ¿qué más te puedo decir? Feliz de estar aquí, ver a mi gente, ¿no? Mis amigos. Renata está contenta, está feliz también de venir a este torneo. Entonces, contento de acompañarla. Te vimos en el aeropuerto de China. Sí, te vimos por allá. Allá andábamos. Allá andaban, ¿no? Sí. ¿Y qué, aprendiste a hablar chino? Claro. A ver, acércate más lo que puedas que quepa. A ver, dime unas palabras en chino. ¿Cómo crees? ¿A Renata sí aprendió a hablar? Sí. No, no, no. Ni Jao era lo único. ¿Ni Jao? ¿Qué es Ni Jao? Hola, supongo. Todo el tiempo era lo único que decían. Oye, Renata, pues a gusto de estar en México. Es diferente cuando se juega en México, ¿no? Porque tú sí juegas el 90% del tiempo fuera de México. Sí, la verdad es bien padre venir, sobre todo porque hay poquitos torneos, entonces cuando hay, pues aprovecharlo. Fíjate que cuando fuimos a Televisa, me dio risa porque no nos dejaban entrar. Entonces, a ver camarógrafo, a ver si nos apunta para que salgamos todos, ¿no? Si alcanzo a salir. Sí. Ah, bueno. Y entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago para poder entrar? Porque no dejaban entrar a nadie, nada más dejaban al director y ya. Y entonces digo, oh, ¿quién podrá defendernos? Y entonces dije, bueno, Vicente es a las dudas. Entonces ya baja y le digo, oye, te tengo una sorpresita. Te tengo a tu sobrina acá. Ah, qué gusto, que no sé qué, que no sé cuándo. Y bajó, le dio un beso. Estaba emocionado. Y le digo, oye, creo que ella juega mejor que tú. Bueno, pues oye Renata, pues a todo dar. Me dio gusto. Tenemos muchas fotos tuyas. ¿Sí? Tengo fotos desde cuando eras chiquita. A ver camarógrafo, tómeme de allá. Tenemos fotos desde que eras chiquita. Desde cuando empezabas, desde que te empiezo a seguir, desde los ocho años, ¿no? Sí, claro. Entonces tengo fotos, digo, perdiste tus fotos, tengo fotos de ocho años, nueve años, diez años. Tengo las fotos donde estabas en el mundial. Ah, sí? Tengo fotos tuyas del mundial. Tengo fotos tuyas, ¿te acuerdas de esa de México, España? De catorce años que... Ah, en Guadalajara. En Iberoamericano. Sí, eso fue en el privado. En Guadalajara, sí, en el periodo de San Javier. Tengo fotos de esas. Tengo fotos... Tengo un chorro de fotos tuyas. ¿Tú perdiste tus fotos? Sí, no tengo casi... Ah, y tengo unas fotos que me mandó tu papá de un fotógrafo inglés o no sé. Sí. Ah, ya sé cuál. Sí. ¿También las perdiste? Todas. No, es que en mi confu no... Y tengo unas fotos que me mandaron cuando estabas ahorita en Roland Garros y todo el rollo. Ah. Bueno, pues... ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? A ver, camarógrafo, hay que prepararle un kit de fotos porque se lo ganó. Bueno, amigos de Respuesta Deportiva, ya vamos a dejarla en paz porque hoy fueron días de muchas emociones, ¿no? Estuvo sabroso. Sí, la verdad sí. Sabroso. ¿Qué comiste hoy? Allá había pollo y puré y arroz y carne. ¿Está buena la comida? Sí, está buena. La verdad, ¿no? No, me encanta la comida mexicana, pero allá no están haciendo mucha comida mexicana, yo creo, para que todos coman. Para que no se enfermen. Ajá. Mañana le vamos a dar chile a Tucumán. Sí, sí. ¿Sabes lo que no se acuerda? Pero bueno... Unos chilaquiles. Unos chilaquiles para que se afloje. Bueno, Renata, pues este, un gusto, ¿eh? Gracias. Un gusto. Un placer. Gracias. Hoy estaba hablando con el papá de Melisa Torres, estaba viboreando, hoy es sabroso con el papá, el papá de Melisa. Pero bueno, así es el juego, así son las cosas y nos vamos. Bye. 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 Bye.